Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. El partido de Monterrey contra Toluca podría ser aplazado de nuevo. El encuentro entre Monterrey y Toluca fue uno de los tres compromisos de la jornada 1 del Guardianes 2020, que debió reprogramarse, contrario a los otros dos. Este se aplazó debido a las condiciones climatológicas que invaden a Nueva León, Tamaulipas y Coahuila. Por tal razón, dicho encuentro se pospuso para este martes a las 19 horas. Sin embargo, el impacto que ha tenido el huracán Hanna en la región obligaría a una nueva reprogramación en el debut de los dirigidos por Antonio Mohamed, así como los dirigidos por Chepo de la Torre. De acuerdo con el diario ASK, la Liga MX tendría pensado volver a aplazar este compromiso con el objetivo de salvaguardar la vida de los futbolistas. Cabe destacar que el terrible fenómeno natural ha causado estragos impactantes en Nueva León, tales como brisas alucinantes e inundaciones en distintos lugares del estado. La dificultad para la Liga MX, en caso de mover el duelo entre Monterrey y Toluca, sería el día en el que sería programada. Es importante señalar que el calendario de este torneo es atípico debido a las circunstancias que atacaron a México provenientes del COVID-19. Ante esto, un nuevo aplazamiento podría dificultar aún más el calendario, tanto para regiomontanos como para los del centro del país. Pese a esto, tanto Rayados como Toluca continúan preparándose por si el juego sí se lleva a cabo este martes. Monterrey iría con todo su arsenal al ataque. Los choriceros por su lado buscarían un equilibrio importante en defensiva y ofensiva para sorprender a los actuales campeones de México. Joao Plata no tiene vida de trabajo y se perdería el comienzo del Guardianes 2020. El flamante refuerzo de los Diablos Rojos aguarda por finalizar los trámites internacionales para poder debutar en la Liga MX. Toluca es de los equipos que más actividad viene teniendo en el actual mercado de pases. Los Diablos Rojos tuvieron algunas partidas, pero también incorporaron una gran cantidad de elementos, con el objetivo de pelear lo más arriba posible en el fútbol mexicano. Uno de los jugadores que sumó hace algunas semanas como una incorporación de jerarquía fue Joao Plata. Si bien el mediocampista procedente del Real Sanley de la MLS realizó sus primeros entrenamientos, todavía no puede debutar profesionalmente. De acuerdo a la información del periodista Ignacio Alba de TUDN, el ecuatoriano se perdería el partido del martes frente a Rayados por el Guardianes 2020, debido a que todavía no posee la visa de trabajo. La misma tiene su tiempo de demora habitualmente. En la directiva del choricero están muy ilusionados por las cualidades de Plata, quien a sus 28 años rindió de manera formidable en todos los equipos que le tocó estar. Liga de Quito, Toronto FC y Real Sanley. También sedujo el hecho de haber ganado 4 títulos en sus 3 escuadras. Salvo que ocurra un milagro, el futbolista sudamericano no estará en el debut del Toluca ante Rayados de Monterrey. Este martes, por la primera jornada del Guardianes 2020 de la Liga MX, Rayados presume cancha en excelentes condiciones pese a lluvias. El Rayados ante Toluca se podría jugar el martes, a pesar de las intensas lluvias por el paso del huracán Hanna en Monterrey. La situación regiomontana colgó un par de imágenes en Twitter, en donde se muestra que el terreno de juego está en buenas condiciones y no hay ninguna zona inundada. El partido de la jornada 1 de la apertura 2020 estaba programado a disputarse el domingo, pero fue suspendido debido a los pronósticos climatológicos. Se cumplieron y provocaron inundaciones, deslaves y acumulación de agua en las principales arterias viales de la capital regia. Si las lluvias cesan en Monterrey, ya no habrá problema para que el Toluca pueda llegar y concentrarse un día previo al compromiso.